Listo, empezamos, ¿ya? Entonces, este resumen, algunos old sheets, dice, ¿no? De Stata versión 15, es una buena referencia para hacer los comandos más utilizados, ¿ya? Tanto en la primera parte que dice procesamiento de datos y en la segunda parte como transformación. Ahorita estamos llevando esos dos, ¿no? Lo que viene es los gráficos, visualización de datos y plots, que es otra, ¿no? En realidad, plotting en Stata es todo un arte, el poder hacer unos gráficos bien interesantes. Y los vamos a ir comparando con, especialmente con el Excel. El Excel es el líder en cuanto a gráficos. Está entrando el R también, ¿no? Pero van a ver sus bondades del Stata. ¿Qué más? Este es básico, ¿no? Miren, este principio es bien básico. Es el primer recuadro del resumen. Puedo poner esto en pantalla. Bueno, acá, ¿no? Dice básicamente la sintaxis, la sintaxis básica de cualquier comando en Stata, ¿no? Dice, hay este by, este by bar list, vamos a hacer la prueba hoy día, ¿ya? Pero es bien interesante. Dice que con esto se puede, se puede sacar, se puede aplicar cualquier comando, esta es la parte del comando, mediante by, lo que hace es, saca esta, ejecuta el comando con la variable, generalmente es una variable categórica. Cuando utilicemos by, tiene que ser una variable categórica, ¿ya? Categórica porque toma pocos valores. Sí, bien. Y no hay que poner una numérica, porque la numérica, por ejemplo, edad, es muy dispersa, ¿no? Hay distintas edades, ¿ya? O que se llama pago de servicios, ¿no? ¿Qué más? El comando. ¿Quieres ver videos o quieres...? ¿Qué quieres ver? ¿Video? No, 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 silencio. Ya, entonces, este, el comando, a la derecha del comando está una lista de variables que se va a aplicar este comando. Mientras que bar list, el comando va a aplicar, va a desagregar lo que aplique el comando a este conjunto de variables, pero por cada una de las categorías de la variable by, que está acompañada by, ¿no? Y siempre hay dos puntitos, ¿ya? Aquí hay una expresión. La expresión, generalmente, acá dice, ¿no? Graba una salida o una nueva variable. El if, el in, ya saben, ¿no? Son, este, comandos lógicos que nos permiten condicionar, seleccionar el, es la, ¿qué se llama? El lenguaje básico del, del estatal, el if, el in. Wait es para cuando las, la información está ponderada. Using pylename es, en qué informa, en dónde vamos a aplicar estos comandos. Y siempre comita, vienen las, después de la comita vienen las opciones. ¿Ya? Pero más, más que todo, para aprender, es haciendo, ¿no? Learning by doing, se llama, ¿no? Si quieren aprender Stata, hay que curiosear, hay que hacer, ¿ya? Ahora, entonces, acá es, ¿no? Van a ver que cuando utilicemos los operadores lógicos, el igual siempre es doble. Van a ver que un solo igual es para designar cierta cantidad a una variable o definir una variable. Mientras que el doble igual sirve para condicionar, para decir, cierto, seleccionar, para utilizar el if, el, el in. Ya. Este, el, el, por si acaso, todo este resumen sirve para utilizar la base auto. Ya que lo vamos a, a ver si lo vemos un poco con la base auto. Hay cierto conjunto de bases que el Stata tiene en su portal. El help del Stata es, ¿qué se llama? Tiene que estar conectado, si no, no funciona. ¿Ya? Pero es uno de los helps más avanzados, más, más ricos en cuanto a asistencia en el manejo del lenguaje. El help del Stata. Tipos de variable. Aquí hemos usado uno, el decode. ¿Ya? Vamos a, vamos a seguir utilizando el decode para explorar el describe, el count, etc. Haremos la prueba. ¿Ya? Este describe, describe. Miren. Vamos a, voy a hacer la, silenciar a todos. Están silenciados. Cualquier consulta, abren su micrófono y directamente, ya no, no le pongo mucha atención al, al chat. Vayamos directamente, ¿no? Entonces, a ver. Acá está la base de datos. ¿Ya? Bueno, ya estamos haciendo algunas, algunos cálculos. De todos modos, borraré la pantalla, ya. La CL, con CLS, borro mi pantalla de resultados. Y, y veamos, a ver, el, cuál es el DES, ¿no? Describe. DES no las podemos usar. Miren, DES. Por ejemplo, ah, ya. Mi primera variable puede ser que en su base de datos, esté en otro orden. ¿Ya? Pero hay ciertas variables que pueden, se puede manejar el orden. Por ejemplo, a ver, ¿cómo hago para que aparezca? Miren, en este caso, sexo. Es una variable que la he transformado de género. Miren, de género. Pero este sexo ya tiene value levels. Un día vamos a aprender los value levels, las etiquetas a las variables. Vamos a aprender a recode. Recodificar. Y este decode también, ¿no? Las, las ventajas del decode. ¿Ya? Abriré un poquito más la, generalmente la base de datos. La base de datos que estamos analizando tiene su, ¿cómo se dice? Su boleta de encuesta, ¿no? La boleta de encuesta, porque en realidad lo que se hace es, como investigadores, la boleta está, mide las variables que queremos analizar, ¿no? Entonces, eso más voy a, voy a poner ya. Información de actividades, ¿dónde está? Puesto el formulario. Información de recursos, ¿no? Miren, este, lo voy a abrir. No hemos hecho, en realidad no hemos, no hemos seguido un plan de, de codificados, ¿no? Pero, pero, brevemente les voy a explicar de qué se trata. Es decir, en la planificación de un estudio de investigación, el instrumento de recopilación de información es clave. En este caso, esta boletita, que vos se acuerdan. Estas nueve preguntas. Cada, cada pregunta, en realidad, es una columna en la base de datos, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Es información organizada en filas y columnas, donde la fila es registro y la columna es variable, ¿no? Variable estadística, generalmente, ¿no? ¿Qué es una variable estadística? Es una característica de la población, que, en este, donde población es en sentido genérico, ¿no? Población, podemos hablar de población de hospitales, población de peces en el agua, población de árboles. En este caso, la población sería los estudiantes, habría que especificar, ¿no? La población, en este caso, es el curso de métodos computacionales del segundo semestre, de la gestión 2020, etcétera, etcétera. La primera pregunta, más o menos, ¿qué investigación podemos hacer? A ver, ¿qué investigación? Es información del curso, pero hay varias. Aquí viene ya un poco la creatividad, la innovación, la curiosidad que tenga el investigador, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera mide, en este momento estamos en Zoom, estoy midiendo, ¿qué midiendo, estoy midiendo qué porcentaje del curso o cuántos del curso están conectados con celular o computadora, ¿no? Porque no es lo mismo. El celular es un poco más, la pantalla es más chiquitita con respecto a la computadora. La segunda pregunta mide el tipo de internet, ¿ya? El tipo de internet. Queremos, quería saber, este, si están, si tienen internet domiciliario o compran megas para su celular, ¿no? Son las dos únicas formas, a no ser que haya otro, ¿no? Otra forma. La otra es un poco variables cuantitativas, ¿no? Estadística, econometría. Vamos a hacer un ejercicio de correlacionar la nota de estadística con la econometría. Más o menos, ya se imaginan la correlación, qué tipo de correlación va a haber, ¿no? En cuanto a planificación del estudio, ¿no? Pues ahí puedo generar una hipótesis que diga que hay una relación proporcional, correlación positiva. Estudiantes que tienen mayor nota en estadística también van a tener, van a tender a tener mayor nota en econometría. Me imagino que puede ser una hipótesis. La marca de celular es un, es una variable categórica que vamos a tratar de hacer algunas estadísticas respecto a qué perfiles, ¿no? Vamos a, vamos a ver el uso de la marca de celular, ¿no? El promedio de pagos. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, esto nos mide qué empresa, qué servicio de empresa es más cara, más barata, ¿no? Y desagregar por género, ¿no? Que habrá algunos diferenciales en cuanto a hombres y mujeres. La empresa del servicio, un poco. Uno es el costo y el otro es la empresa, ¿no? Y vamos a relacionar con edad, ¿ya? Entonces, tenemos nueve variables. Hemos ido transformando, ¿no? Miren, yo tengo, a ver, aquí voy a mostrarles el estatal. Ya, se ve, está la base de datos, ¿no? La base de datos. Este es un primer do, ¿no? Ya, aquí está. Se ve, ¿no? Esta es la ventana del estatal. Ah, estaba haciendo, miren, el segundo comando que vamos a utilizar, no sé, no me acuerdo si hemos llevado, es drop, ¿ya? Drop, drop borra variables y borra registros, ¿ya? Ahora, es para, sirve para borrar. Voy a borrar estas simouts que he estado haciendo por algunas pruebas, ¿listo? Voy a borrar, se puede borrar, miren, tres variables al mismo tiempo voy a borrar. Simouts. Miren, des, ya. Y alguna otra variable que estás repitiendo como sexo y género. Esta género ha venido tal cual, es una str, es decir, string, y esta sexo es una variable quantity, pero está con etiqueta. ¿Cuál es la diferencia? Miren, la voy a colocar, hay otro comando más para colocar lado a lado. A ver, este, ¿cómo se hace? Orderes. Order, miren. Order. Order. Y la voy a colocar, este género. Género. Enter. ¿Ya? ¿Qué haces? Vuelvo a hacer des. ¿Y qué ha pasado? Género ha aparecido como primera variable, ¿no? Y después sexo. Entonces, pueden tomar como punto, creo que no está orden en el resumen, pero sirve para hacer, cambiar posiciones de variables, ¿no? Pueden estar interesados, por ejemplo, en qué variable quiero que aparezca primero. En la, en el editor, ¿no? En el editor de datos, miren, aparece género y sexo. ¿Por qué he puesto lado a lado? Este, a ver, ver si estoy con, ah, estoy. Ya, miren. Mi nombre se ha perdido. Ya, pero como pueden ver ahí, género está con rojito y sexo está con azulito. Son dos variables de distinto tipo. La que está con rojito es una str, string, que se llama, ¿no? Y la de azulito es una variable cuantita, pero es una variable cuantitativa con etiquetas, se llama, ¿ya? Cuando es azulito. Tiene etiquetas. Entonces, otro comando que nos sirve para manejar es este. Miren. Codebook. 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 Veremos género y veremos sexo. ¿Ya? Ahí están las diferencias. La género es una string y miren, ¿qué es Codebook? Codebook es una, es una herramienta donde está acá, a ver, ¿dónde está Codebook? En el resumen. Voy a reducir. Está, miren, el drop, por ejemplo, que he usado, está en selección de una parte del, no, acá está drop. Un poco vamos allá por el zoom que hago en el, en el panel, ¿ya? Aquí está drop, drop. ¿Y dónde está Codebook? Codebook. Replace. Miren, esto vamos a llevar, miren, esto vamos a llevar, label data, display, ya me he perdido. Codebook, codebook, ¿dónde está? Y aquí está describe, describe, describe o describe, te muestra cuántas variables tienes, cuánto ocupa de memoria, mientras, acá está Codebook, ¿no? Codebook, te muestra el tipo de variable y una estadística de descriptiva simple y te dice si hay missings. Entonces, esto quiere decir, miren, en la ventana de salida. Zata, acá. La variable género, he aplicado, este es el código, Codebook género sexo. Le estoy diciendo, este, que me diga qué tipos de variables son estas dos, el código para eso sirve, y para ver las diferencias, miren, tipo numérico, long, este es string. Acá hay que entender, el valor de, que hemos jalado del Excel, ha venido directamente como string, hay 43 hombres, tal cual, pero está entre comillitas. Mientras que esta otra es más interesante, porque hombres uno y mujeres dos, pero la frecuencia no cambia, hay cero missings. El missing, les he dicho en la anterior clase, es puntito en la base de datos, ¿ya? Y missing es un valor perdido, ¿no ve? No hay respuesta. Entonces, aquí está diciendo la diferencia. String es rojito y numérico, con etiqueta, miren, acá aparece la etiqueta label, label, aquí dice valor, y aquí dice etiqueta. El valor numérico es uno para hombre, entonces cuando, cuando refiera, refiera a la variable sexo, al que quiera sacar, por ejemplo, las notas de cronometría de los hombres, me voy a referir como el valor de la variable sexo con igual a uno, ¿listo? Esa es la idea. Mientras que, para referir a los hombres con la variable género, voy a tener que escribir hombre, hombre, y además con H mayúscula, porque su valor está con H mayúscula, ¿no? Entonces, si le pongo H mayúscula, el estatal no va a identificar. Mejor siempre manejar con códigos, 1, 2, 0, 1, 2, ¿no? Bien facilito, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, podemos hacer algunas, algunas, este, variables, ¿no? De nuevo un des, ¿ya? Un des. Miren, la diferencia es que sexo aparece con, con value labels, quiere decir que tiene etiquetas y el mismo, tiene el mismo etiqueta, esta columnita dice el nombre, la etiqueta de la variable. Ambas, ambas variables, género y sexo, tienen la misma etiqueta, género, o sexo del entrevistado podemos cambiar, ¿no? Eso, eso ya saben dónde cambiar, ¿no? Es en, en, en datos y manejador de variables, ¿ya? ¿Ya? Datos y manejador de variables, se cambian esas cositas, ¿ya? En este caso está saliendo, a ver, voy a traer esa parte. Acá, miren, ¿no? Entonces, se cambia, ¿no? No hay problema en cuanto al nombre y la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, acá sexo, y le puedo decir que se tenga una etiqueta de, ¿qué hemos dicho? Que este, sexo del entrevistado. De la entrevistada. Sexo del entrevistado. Miren, va, le voy a decir aplicar, y voy a cerrar esta ventanita. Y voy a hacer de nuevo un des, y aparece, ¿no? Sexo del entrevistado. Para diferenciar con la etiqueta de género. Lo que pasa es que esta STR, la voy a borrar. ¿Y cómo borro? Con drop. Miren, drop. Género. Drop Género. Ya. ¿Qué más? Haremos una, ¿qué les parece? Haremos una, el decode. Ahora, ¿cómo se saca el decode? A ver, ¿cuál lo tiene? Es el costo. En la marca de celular, miren. Creo que la marca sería esta, ¿no? ¿Cómo hemos trabajado, se acuerdan? La marca de celular. Hemos recodificado en otros con categoría 9. Eso tiene en apuntes, ¿no? Vamos a aprender ahora la siguiente línea de comandos. La que son de transformación, ¿bien? Transformación. Recode. Replace parts of date. Dice, ¿no? Dice, reemplaza, ¿no? Reemplaza partes de la información. Rename, ya saben cómo usar. ¿Qué es rename? Es renombrar variables. Este replace hemos usado. He usado ya el replace. Cuando le he dicho que en el plazo con 9. Cierta marca de celular. Vamos a utilizar el recode. ¿Para qué ha sido el recode? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Y esta es la, la notación. ¿Ya? Directamente dice, recodifica precios. Y está diciendo, no es división de 0 sobre, no es, no es que diga que 0 dividida entre 5,000. Está diciendo, los precios que oscilen entre 0 y 500, va a asignar esta categoría, este número. ¿Ya? A ver, veamos en nuestra base. Vamos a la estatal 15. Costo de servicio. Mire. Costo o edad podemos recodificar. ¿Qué tal edad? ¿Ya? Entonces, miren, vamos a, voy a, edad de, sí, voy a utilizar eso. ¿Ya? Para ejercicio lo voy a borrar esta edad de, ¿ya? Porque. Listo. CLS. Ya. Entramos. Entonces, haremos un tap. ¿Qué hace el tap? Frecuencias absolutas de la variable edad, vamos a ver. ¿Ya? Veamos qué está pasando con edad. Doble clic, ¿no? Enter. Miren. Es una variable quanti, que está tomando distintos valores. ¿No? Podemos ver, por ejemplo, que nuestra variable, estas son categorías de la variable y las frecuencias. Entonces, acá, por ejemplo, la moda, me está diciendo 23 años, ¿no? 23 años. Puro millennials, ¿no? Este de 20 años. 20 años, octavo semestre. Ya. Avanzados, ¿no? Y después hasta 60. ¿Qué tal si yo quiero una categoría de 20 a 22, que sean los, desde 20, los que tienen 20, 21 y 22, que sean jóvenes, no sé, a ver, una edad. Miren, ¿cómo voy a recodificar? ¿Ya? Entonces, me voy al resumen. ¿Cómo hace? Recode, después está espacio, la variable que quiero recodificar, y vean con paréntesis, paréntesis, y lo que estoy queriendo recodificar, otro paréntesis, otra categoría que quiero recodificar, coma, y quien va a generar otra variable. ¿Ya? Hagamos entonces eso. Miren, le voy a decir entonces al estatus. Entonces, estoy, estoy viendo en el lenguaje del estatus, ¿qué le voy a decir? ¿No, eh? Me voy al estatus, entonces. Miren acá. Este, y después voy a hacer un zoom. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Recode. Recode. Recode, espacio. ¿Qué variable voy a recodificar? Esta variable, la variable edad, ya, edad, espacio. ¿Cómo voy a recodificar? Miren. Directamente el paréntesis. ¿No? Directamente el paréntesis. Abro paréntesis, y cierro paréntesis, y luego entro al, dentro del paréntesis. De acuerdo a lo planificado, voy a, voy a tener la primera categoría de los más jóvenes. 20, 21 y 22. Entonces, miren, voy a decir, 20 dividido hasta 22. Esto va a ser la categoría 1, espacio, y van a ser, este, edad. Entre, edad, 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 edad de 22 a, no, de 20 a 22. 22, miren. De 20 a 22. A 22. Cierro comillitas. ¿Ya? Como la siguiente categoría va a ser bien parecido, control C, control C, control B. La siguiente categoría va a ser de 23, más o menos, esto es un poquito, hasta aquí, hasta 26. ¿Qué tal? De 23 a 26. Entonces, voy a cambiar acá. De 23 a 26. Va a ser la categoría 2 y va a ser edades entre 23 y 26. La siguiente categoría, tres categorías. Va a ser de 27 para adelante. Entonces, para adelante, que sea, podemos ponerlo 20, ¿no? Es decir, de 27 años hasta 90 años. De, y aquí, en vez de poner edad, voy a poner mayores a 27 años. ¿Esto por qué creen que estoy haciendo esto? Porque voy a manejar la siguiente hipótesis. Miren, voy a hacer enter, comita. Comita, comita, y voy a decir esta variable edad, que se llame gen, espacio, ¿qué nombre le voy a poner? Estoy diciendo, estoy creando una nueva variable edad, que va a ser edad record. Edad record. ¿Ya? Cierro paréntesis. Donde va a tener tres categorías. La categoría 1 va a ser estudiantes de 20 a 22. Segunda categoría de 23 a 26. Y 27 para adelante. Se va a llamar edad record. Licenciado, la tercera categoría también. Tiene número 3. Sería 3, licenciado. La categoría, ¿no? Sí, tiene muchas veces. El mayor es de hasta los 90. Muy bien. Se nota que están siguiendo. Este, de nuevo, esta es la categoría 3, ¿no? Categoría 3. Enter. Está diciendo algo, ¿no? A ver. ¿Qué? ¿Dónde está? Dice, no está reconociendo la variable edad mayúscula, dice. A ver, vamos a ver. Gracias. A ver. Gracias. A ver. A ver. ¿Dónde está el errorcito? Record, edad Ya Paréntesis, train, espacio Está todo bien De 20 a 22 Ah, no está reconociendo esta reglita Este dividido Ya, a ver, voy a A ver Igual falta, ¿no? Miren, esta es la sentencia Ahí está Voy a Voy a agrandar ¿Listo? Aquí me está fallando el puntero Pero a ver Voy a leer la sentencia Recode, edad Aquí hay un paréntesis Lo voy a manejar desde acá Miren, acá está De 20 a 22 va a ser Igual El igual me ha faltado Igual a 1 Y esto se va a llamar El otro va a ser de 23 a 27 Igual a 2 Y este va a ser igual a 3 ¿Ya? Se ha llamado Edad Record Y ha dicho 95 Diferentes 95 La variable Ha generado Valores Para esta variable Entre 95 Diferentes Ha asignado Tres categorías En los 95 valores Diferentes Dice Veamos A ver Tab Tab Edad Record Muy bien Acá está Tab Edad Record ¿No? Entonces Este ¿Qué quiere decir esto? A ver La variable edad Ha sido recodificada En En dos categorías En tres categorías Podemos hacer El El Calculo Puede ser un Tab De la variable edad No más Miren Podemos contar La La primera categoría Es de 20 a 22 años Miren De 20 a 22 Entonces Si sumamos 3 más 8 Más 15 Sería 26 ¿No? Los que están Entre 23 y 27 años Entre 23 y 27 años Suman 51 Si son la mayoría Y los de 20 Acá hay un errorcito Más de 23 Nada que ver ¿No? Más de 27 Vean cómo voy a corregir ¿Ya? Ya ha generado una variable Si ustedes ven en la tabla Acá está la variable Edad Record Si hago un clic acá Está con sus categorías Es azulita Pero esto es Esto es Este ¿Cómo se llama? Pantalla No más Es este Nombre No más Pero su valor Es 2 ¿Ya? Voy a Voy a borrar esta variable Y la voy a Volver a nombrar Miren Porque está mal ¿No? Acá dice más de 23 años No debería decir más de 23 años Debería decir Más de 27 años ¿No? Más de 27 Y ya Entonces le voy a decir Drop Borra la variable ¿Qué variable voy a borrar? Voy a borrar Esta edad Recordificada Enter Estoy borrando Y voy a recuperar La última sentencia ¿Listo? Y voy a corregir En esta Más de 27 años Cuando digo Más de 27 años No está incluido el 27 ¿No? Y Enter Listo Entonces podemos ver de nuevo Este Tab Edad Record Se llama ¿No? Ahí está ¿Ya? Ya Entonces ¿Para qué sirve Recodificar edades? A ver Más o menos Por ejemplo En el estudio Puedo decir Por ejemplo Que estos Estos estudiantes De más de 27 años Pueden ser Que ya trabajan Su segunda carrera Este Ya son casados Etcétera 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 ¿No? Esta variable 20 21 De 21 A 22 A 22 años Podemos llamarles Los Los jovencitos Que deben ser Este La población Inactiva Que le llamamos ¿No? Están dedicados Solamente a estudiar Y Este Tienen una categoría Tienen una categoría Intermedia Que son la mayoría Y que están entre 23 y 27 años Para Y que son la mayoría ¿No? Más de la mitad ¿Muy bien? Entonces Según los datos Ahorita Un 19% Redondeado 18.95 19% Tenemos estudiantes Tengo estudiantes De Más de 27 años ¿No? Entonces De ellos deben Trabajar Su segunda carrera Etcétera ¿No? No hay tantas cosas Que se puede hablar Y Pero también Tengo Un 30 Un 28 Un 27% De jovencitos Entre 20 Y 22 años ¿No? Y esta categoría Que es una Intermedia Entre 23 y 27 Universitarios ¿No? Veamos ahora Para qué puede servir ¿No? Este es el acumulado El acumulado ¿Qué más? Sacaremos Algunos Algunos estadísticos ¿No? Entonces Aquí Aquí hay una Hay una Batería De comandos Que Que le llamo Los más Los más Poderosos Para hacer Análisis Descriptivo Estadístico ¿Ya? ¿Cuáles son? Estos Summarize Data Estos son Los más poderosos ¿Ya? ¿Por qué digo Poderosos? Porque Porque Estos son los que Compiten Con otros Softwares El SPCS Tiene Pero con menús El R Tiene Pero es más Código Por eso Por eso Esa flexibilidad Que tiene Ya A ver Vamos a hacer Este Un Tab ¿Qué tal? Un Tab Vamos a hacer Por ¿Qué tal? ¿Qué queremos? A ver Primero Primero Analizar Voy a Vamos a planificar Qué 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 es lo que Queremos Y luego Vamos a Traducir En el lenguaje ¿Ya? ¿Qué tal? Si vamos a usar Esta variable Esta variable ¿Qué tal? Veremos ¿Qué quieren? Más o menos ¿Para qué nos puede servir Esta variable A ver Veamos Con gastos ¿Qué tal? Si hacemos Gastos ¿Ya? Gastos también Los recodificaremos ¿Qué tal? ¿Ya? Los gastos Es decir Los costos De servicio ¿Vale? Esta variable Voy a hacer Costo de servicio Miren Toda una variedad Es una tabla larga Dice Aquí están los 95 Acá me está diciendo Este El costo mínimo Ha habido un estudiante Un estudiante Que ha dicho Este Yo pago mensual Porque la pregunta Era mensual ¿Se acuerdan? ¿Dónde está? Acá está ¿No? ¿El tipo de condición? ¿Dónde está? Ahí está Su empresa no Promedio En promedio ¿Cuánto paga Por servicio De internet O celular Al mes? Internet Y celular Al mes Quizá un poco Generalmente Se hace una prueba Piloto Para ajustar El formulario Por esto Yo lo he hecho Bien rapidito Además Ha sido Por Google Forms ¿No? No ha habido tiempo Pero básicamente Lo que están midiendo Es cuánto paga Por internet Y su celular Al mes Esa era la La pregunta Entonces El que menos gasta Un estudiante El que menos gasta 50 bolivianos Al mes Y el que más gasta Es uno que Uno también Que gasta 680 ¿No? Entonces Este Estaba poniéndome a pensar La pregunta está mal definida ¿Por qué? Porque en mi caso Por ejemplo Yo estoy con un paquete Tigo El año pasado Ha salido Paquete Tigo Pero que incluye Cable Incluye Internet Entonces Ahí por ejemplo Estoy incluyendo El costo De mi cable ¿No? Pero Es una referencia ¿Ya? ¿Cuántas categorías Tiene? Miren Acá dice El codebook Nos dice Codebook Codebook La variable Costo de servicio Nos va a decir 40 categorías Miren Acá está Dice A ver Para eso sirve El codebook El codebook Es una Es un comando Que nos sirve Para describir Qué tipo de variable Estamos manejando ¿Ya? Es interesante Porque Siempre Siempre El analista El que está haciendo Está investigando Nos interesa ¿Cuántas categorías De gasto son? Miren Ahorita yo no A simple vista Yo no podía decir ¿Cuántas categorías De gasto son? Lo único que les he dicho Es La categoría Más chiquitita Y la categoría Más alta 680 Pero ¿Cuántos tipos De categorías son? El codebook Me dice eso ¿Está bien? El codebook Ah Esta variable es numérica De tipo doble Está Está nomás Este Gastando memoria Porque tiene Tres dígitos ¿Ya? El rango El rango Te está diciendo Esta variable Oscila entre 50 y 680 Y tiene 40 valores Dice Hay 40 categorías Su media Está ya teniendo Las estadísticas La media Es de 206 Bolivianos Y La desviación Estándar De 110 No hay Missings Cero Missings Unidades 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 Este punto Después Vamos a ver De qué se trata Pero acá está dando Percentiles A ver Los percentiles ¿Quién quiere Interpretar el Percentil 75? O sea Este 278 ¿Qué significa? A ver El licenciado ¿Podría Interpretarlo? Ya El 75% De los estudiantes De este paralelo Gasta Menor A 278 Exactamente ¿No? Un 75% De los Estudiantes Por debajo De 78 Esto quiere decir Que hay un 25% De estudiantes Que gastan Por arriba ¿No? Por encima De 278 Excelente ¿No? Entonces Vean El codebook Aparte de decir Qué tipo de variables Estamos manejando La base Nos da ciertas Estadísticas ¿No? Estadísticas Descriptivas Y el codebook Por ejemplo Se puede Hay opciones Más detallados Detalles Coma detalles Ponemos Va a detallar Más latitos Pero No es un comando Para analizar Exclusivamente ¿No? Otros comandos De qué más Pero habían sido 40 ¿No? 40 categorías Haremos entonces Una ¿Qué tal? Esto es abierto ¿Ya? Entonces podemos Así como hemos recodificado Edad Recodificaremos Rápidamente La variable Gastos ¿Qué tal? ¿Ya? Los gastos Entonces Como hay El codebook Nos va a ayudar Miren De 50 Hasta 680 Está oscilando ¿Qué tal Si para nosotros Haremos Tres categorías Ya Generalmente En En Análisis Se habla De las escalas De Likert Se llama ¿No? Para Tiene que ser Un número Y un par Se quiere manejar Tres Entre Una categoría ¿No? De baja Media O alta O generalmente En gusto Se maneja Cinco categorías Para tener Siempre Una categoría Intermedia ¿No? ¿Qué tal Si manejamos Tres categorías ¿Ya? Una categoría ¿Cuál quieren? Una categoría Que sea baja Por debajo De 120 Bolivianos ¿Qué tal? Una intermedia Que vaya de 120 Bolivianos Hasta Hasta 200 Y de Hasta menos De 200 ¿Qué tal? Y para 200 Para arriba Que sea la categoría Alta O Costos altos Costos de servicios Altos ¿Listo? Entonces memorizaremos ¿Ya? Esto es Este Del investigador ¿No? Yo sé que Hay Podemos dividir El rango Entre tres Para tener Tres categorías Podemos sacar Percentiles Queremos el 25% De No sé El quintil De El quintil Uno Podemos sacar El quintil Uno El 20% De las ¿No? Es decir ¿Dónde está el 20% Acá? Miren El 20% Esta acumulada Nos permite 21% De los De los gastos Está por debajo De 100 ¿Qué tal Si manejamos eso? ¿Ya? De 0 Así mejor Mejor ¿No? Y hasta Hasta más o menos Unos dos quintiles O tres Hasta 200 ¿Qué tal? Y va a ser un 40% ¿Listo? Ya Entonces Hay que prever también Que no Que no se concentre mucho La categoría central ¿No? Está bien Hasta 200 A ver Listo 200 Ya ¿Cómo se hace? Puedo agarrar La última Recodificación ¿No? Miren Agarro Y cambio No más ¿Qué voy a recodificar? Voy a recodificar Costo de servicio Pinto Estoy pintando Y le hago doble clic Ya me lo he puesto ¿Ya? Ahora aquí Mi categoría 1 Va a ser desde 50 Que es la mínima ¿Hasta cuánto hemos dicho? Hasta 100 ¿No? Hasta 100 ¿Y esto qué va a ser? ¿Qué le vamos a llamar a esa categoría? Costos bajos Costos de servicio bajo Costo de servicio bajo Listo Y es 1 La segunda categoría va a ser Ya no tienen que incluir al 100 101 ¿No? Entonces 101 101 Hemos dicho hasta 200 200 La categoría 2 Costo intermedio De servicio Costo intermedio Listo Intermedio Y el otro va a ser De 201 De 201 Hasta la categoría 680 Pero nosotros pondremos 700 Que lo Que lo incluye Y esto va a ser Costo Más de 200 Listo ¿En qué variable va a generar? Va a generar Otro Otro nombre de variable Le vamos a llamar Este Costo serve Se llama ¿No? Le pondremos Costo Record Listo Cost Cost Record Para que No hay que poner muchos Nombres muy largos ¿No? Cost Record Enter List Ha cambiado 95 datos Miren Le digo Tap Le digo Tap De la De esta variable Cost Record Listo Entonces Miren Aquí está Un 21% 20 Estudiantes Pagan Con su costo De internet Por debajo Vean Inclusive Se planifica Voy a borrar Porque no sabemos Los niveles Hasta 100 pondremos El otro es De 101 A 200 Voy a borrar ¿Ya? Drop Drop Cost Record Estoy borrando Y recupero El record Pondré Entonces Este Aquí Bajo Hasta 100 Bolivianos Listo Hasta 100 Bolivianos Costo Intermedio Entre 101 Y 200 Listo Listo Y Costo Más de 200 Listo Tap Cost Record Miren Este está Más Explicadito Aunque Debería Por aquí Bolivianos Son detalles Que ustedes Pueden cambiar ¿No? Ahí está Humano Más impuesto ¿No? Pero esto es Por apurado Ahora sí Con estas dos variables Veamos ¿No? ¿Qué quieren? ¿Qué podemos hacer? A ver Con estas variables Recodificadas Miren Puedo hacer Por ejemplo Un Tab Un Tab Ahora vamos a Vamos a diferenciar Entre lo que es Tab O Tab O Tab Es lo mismo ¿Ya? Tab Miren Por decir No estoy No estoy Poniendo mucho Piense Pero ¿Qué me dice Este? Tab 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 Edad Edad Recodificada Y costos Recodificados Ahí está A ver Para qué sirve Este tipo de cuadro Para que se vea un poquito más grande ¿No? ¿Qué? ¿Quién quiere opinar? Lisen Podemos decir que Los que están Entre edad Baja De 20 a 22 Gastan menos En internet Y podemos decir Porque no tienen El Ingresos de trabajo Ya El Licenciado También es una Representación De una Distribución Bidimensional Es una Bidimensional ¿No? Sí Sirve para Hacer Este Prueba De independencia Para comprobar La hipótesis De que La edad Y los Costos De servicios Están Correlacionadas Son dos variables Categóricas En este caso Recodificadas Se puede aplicar Un test Chico agrado Para ver Ese grado De independencia O independencia ¿No? Pero hasta el momento Lo que nosotros podemos hacer Con este cuadrito Es decir Que Que la mayoría No Hay que ver ¿Dónde está concentrado? 20 y 21 21 Por ejemplo ¿No? Los que tienen Una edad Intermedia Y Tienen Gastos De más De 200 Bolivianos ¿Ya? Los que menos Los que menos Este 4 Hay pocos Pocos alumnos Que tienen Más de 27 años Y su Costo Y gastan En internet Por debajo Hasta 100 Bolivianos ¿No? O por debajo De 100 Bolivianos ¿No? Entonces Ese es Ahorita Lo que podemos hacer ¿No? ¿Ya? Table A ver Vamos a Vamos Una cosa es el Tabulate Y otra cosa es el Table ¿Ya? Para eso entonces Un poco Podemos Podemos Ver Tabulate 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 Bueno está acá Tabulate Es Oweight De una sola Variable Y Two De dos Variables Tabulate Con Summarize Se puede Se puede Ver De manera Conjunta Pero Esto Con Tab Está Tranquilamente Se hace Análisis ¿Ya? Veremos Con una Con dos Variables ¿Qué está Pasando Con dos Variables? ¿No? Es una Tabla De frecuencia De dos Variables También Le llamamos Bidimensional En esta Lista Descriptiva ¿No? ¿Ya? Y tiene Estas 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 Opciones Roll Call A ver Podemos Hacer la prueba ¿Ya? Este Por ejemplo Acá no hay No hay Totales ¿No? No hay Totales Entonces Miren El Help Para eso Sirve El Help En el Mine Dicen La opción Comita Opciones Le llaman Opciones Podemos sacar Ese chico A grado Lo que les decía Podemos sacar El chico A grado Pero para eso Tenemos que Recordar La prueba Chico A grado De Pearson Que nos permite Medir El grado De dependencia Saca La ficha La gama Pero este Roll Call Hay que ver Roll Call Miren Dice Cuando queremos Saber El Total De las Frecuencias La suma De las Frecuencias Por Fila O Columna A ver Veamos Coma Call Ya Este Acá Lo vamos a ver Miren Voy a recuperar Este Y le voy a decir Coma Row Enter Perdón Acá Comita Row Ha sumado Por Columnas Entonces le puedo decir Por filas Más Espacio Corre Ahí está Se ve Por ejemplo Es una tabla Con totales Lo que no había sacado Inicialmente Entonces otra forma De utilizar El comando Tabule Table Table Es Este Decirle Comita Row Call Y nos va a sumar Tanto en filas Como en columnas Claro lo que pasa es que En la anterior tabla No nos decía Cuántos eran Total Noventa y cinco Este Este Veintiséis Son las frecuencias ¿Cómo se llama? Ya me estoy olvidando Escriptivas Las sumas en filas Son Las La distribución De frecuencias Marginales Marginales Se llama La marginal De la variable En este caso Edad Y abajo Es la marginal De la variable Costa de servicio ¿No? Costa de servicio Ya ¿Qué más Haremos el uso De TabStats ¿Qué tal? Para eso Vayamos acá Miren TabStats Ya hemos hecho Algunas variables Pero Miren Este Voy a agrandar un poquito Para que se Para que se muestre En la pantalla Este TabStats Es uno de los Comandos más poderosos Para hacer análisis Descriptivo ¿Ya? Miren TabStats Va a sacar Va a sacar Un cuadro De estas tres variables Pero va a diferenciar By las categorías De la variable Frame En este caso La variable Auto Con esta tabla De estadísticas Mean Ninges ¿No? Mean Es la media SD Es la división Standard Standard Desviation Y el N ¿Ya? Este By Es categórico Hagamos eso Miren Espero que copie Tal cual Copiar Vamos Control B Miren Entonces acá Obviamente Estas variables No hay ¿De qué variables Queremos Ciertas estadísticas Descriptivas? Obviamente Van a ser De cuantitativas Por eso Hay que saber bien Cuáles son las cuantitativas ¿No? Sexo es cuantitativo Variable cuantitativa No es Categórica Es quali Edad Voy a decirle Doble clic Edad Edad Empresa No es una variable Cuantitativa Nota de econometría Nota de estadísticas Son cuantitativas No sé A ver Veamos El costo de servicio Costo de servicio Ya ¿Por qué queremos? A ver Podemos decir Por Por la variable By ¿Qué tal La empresa La empresa de servicio ¿Dónde está la empresa de servicio? ¿Lo ven? Lo que han respondido Por ejemplo Y vamos a ver La Empresa de servicio Listo ¿Qué variables? S, D, N Las típicas ¿Cuál será más descriptivo? Enter ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Interpretar A ver A grande Sí Vamos a ver Como pueden ver Ahí En filas Están Las tres Empresas Y en En variables Está la edad Y costos de servicio Mi puntero está Ya Ya A ver Entonces Este Rápidamente En costos Obviamente Son indicadores Destructivos De los costos Este quiere decir Que Por ejemplo A ver ¿Cuál ha sido Más caro? ¿No puede interpretar Leak? Vamos Vamos A ver Y así Bueno Ahí parece que Dicen Por ejemplo La empresa Entel Según Digamos Los datos Que está tomando Usted La mediana La desviación Estándar Y la cantidad Indica Que Por ejemplo La empresa Entel En promedio Se consumen Es de 25 años Con una desviación De 4 De 4 ¿No? 4% Y El costo Promedio Es de 183 Y bueno 93.54 Es la desviación Estándar ¿No? De los cuales Entel Tiene 35 35 usuarios Exactamente Sí Gracias Gracias Sí Está bien ¿No? Entonces Pero En fin Para los demás Igual La misma La misma Entonces Este nos permite Comparar Por ejemplo Los costos De servicios A ver ¿Qué empresa Había estado Costando Costando Más El servicio Es la de Tigo Licenciado De Tigo ¿No? ¿Con cuánto? 236 Y la más barata Bueno Entre comillas ¿No? Entel Entel ¿No? Y Pero también De los 95 estudiantes Tigo ¿No? Si quieren un ranking Es este Los que más ¿No? 38 estudiantes Están conectados Vía Tigo Le sigue Entel Y después Viva ¿No? En cuanto A edades Bueno No se puede El El total Cuidado Es de los 95 ¿No? Entonces Por ejemplo Ese 206 Del total En los costos 206 Bolivianos La edad promedio Es 25 Y Tigo Es Los que Tienen Por debajo Del promedio 24 años Se podría decir Entonces Que Esa categoría ¿No? La De los jovencitos No 24 años La categoría De los jovencitos Podemos ver A ver Veamos Veamos ¿Cómo podemos Cómo podemos Hacer? Miren Puedo hacer Ahora Un Un Tablet Un Tablet De Quiero que Aparezca la empresa De servicio Y esta edad Es decodificada A ver Veamos Cos No Edad Record Miren Este Creo que con esto Un poquito Vamos a Ya ¿No? Eh Mire Ahora Alguna preferencia Pondremos Este Totales ¿Qué tal? Los totales ¿No? Entonces ¿Cómo Recupero el comando? Comita Le digo Ro Espacio Corre Ahora Si con totales A ver No se veía también Pero Directamente en la pantalla El Miren ¿Habrá algún patrón? Si hay un patrón ¿No? En viva 11 5 6 En viva Estos Joven Jovencitos De 20 A 22 Años Prefieren Más viva ¿No? 11 Frente a 5 Frente a 6 El doble Más de la Aquí Los de viva Son 22 Estudiantes Y La mitad Justamente Están en viva Y Estos son Jóvenes De 20 A 22 Años ¿Qué está pasando En Antiguo? A ver Antiguo Está concentrado En esta edad De 23 A 27 En 25 ¿No? Mientras que Entel Entel Igual Que Digo ¿No? Aquí Lo más Destacable No sé Alguna Opinión Esto Del análisis Es Propio De Subjetivo De Cada Investigador ¿Ya? Listo ¿Qué más? Graficitos Quisiera A ver Sacaremos ¿Ya? Vamos a hacer Un 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 Me ayudaré Con la Este Collapse Averigüente ¿Ya? Este Bysort También Es Muy Interesante El Bysort ¿Por ahí? ¿Adiós? miren de que se trata y ya no he copiado bien vamos a hacer un by sort y este by sort es una variable de primera capa una variable categórica ¿qué variable categórica quieren? haremos otra variable categórica interesante sexo listo, voy a poner acá pinto y lo voy a reemplazar este rep78 es de otra base voy a pinto y pongo doble clic tabulate que me lo tabule miren por una variable costo de servicio no, empresa ¿dónde está la empresa? la empresa de servicio ¿qué es lo que ha hecho? a ver ¿qué es lo que ha hecho? ha sacado dos tablas de frecuencia miren dos tablas de frecuencia una para sexo igual a hombre y otra para mujer ¿no? entonces esta tabla es de la descriptiva tiene frecuencia porcentaje y acumulado en este caso tiene sentido de acumulado pero sí el porcentaje ¿no? ¿qué quiere decir? por ejemplo en los hombres el Entel es el que más 18 ¿no? de los 43 hay 43 hombres y 52 mujeres Entel tiene el mayor porcentaje miren 41% 18 mientras que en las mujeres haciendo una tabla de frecuencias digo 21 de 52 prefieren digo ¿ya? pues más o menos es este una forma de de analizar con frecuencia relativa y frecuencia porcentual absoluta y acumulada ¿ya? absoluta y este frecuencia absoluta y frecuencia relativa porcentual ¿no? porcentual eh hagan un help help tab stat help tab stat y miren lo lo maravilloso que es permite by como hemos hecho eh experimenten chicos experimenten ¿ya? eh en en el help los ejemplos tienen que hacer correr esto sysuse auto este sysuse es un comando que dice eh abra la base de datos auto que es una base de datos eh para hacer para aprender para el learning stata dice ¿no? en la página de stata está libre obviamente tiene que estar conectado ¿no? jalan esta base de datos y hagan la prueba con todos como hagan copy paste copy paste y vean qué es lo que hace cada uno de estos de estos de estas opciones de estas opciones con los ejemplos y vayan analizando ¿ya? la base de auto es bien interesante porque es una base que tiene marcas de autos recorrido precio etc etc varias muy interesante y en la stata lo que hace es utilizar como ejemplo esa base de datos sí y vayan nomás yo les he querido entrar a gráficos pero no hay tiempo chicos ¿ya? y si por favor terminaremos la clase acá y como les digo tienen el libro que es de 100 me imagino de unas dos clases más pasaremos vamos a volver al libro base pero si este esta es la parte introductoria al al stata ya son los comandos más básicos la primera página y la segunda este ya vamos a eso todavía no vean les recomiendo que todavía no hagan el combine data todavía no hagan porque hay que hay que hay que manejar dos bases de datos ¿ya? este es el merge y el combine tiene su append el append y el merge tienen su gran hay que hay que tener hay que buscar dos bases de datos tengo que hacer otra encuestita a otro paralelo para agregar bases de datos podemos agregar preguntas o registros ¿ya? pero eso lo vamos a hacer conmigo mientras que el resto por favor ustedes vayan eh curioseando de qué se trata especialmente este label data que no estamos llevando la siguiente clase vamos a hacer con un ejemplito pero bien rápido me voy a pasar porque es este la parte de transformación de datos eh se puede decir que es algo como el 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 esto es manipulación de strings ¿no? de cómo cómo la data maneja las palabras ¿no? los los strings que es generalmente se lleva para cuando analicemos bases de datos ¿ya? obviamente esto va a una prueba cómo se exporta a excel cómo se delimita datos en otro formato de datos ssb que más vayan vayan viendo gráficos la siguiente vamos a entrar con gráficos ¿ya? Ahí quedamos, chicos, ¿tienen alguna consulta? Puede dejar de... Sí, Lice, en una consulta, ¿vamos a hacer en una clase lo que son las proyecciones con y sin perturbaciones? Claro, el libro tiene, el libro tiene. Sí, sí, ahorita lo que estamos haciendo es el... Ahí podría ser, digamos, la perturbación en las variables.